Vamos aquí con Valentino, que estaba comiendo muy bien, estaba yendo, la verdad es que guay, pero ayer no quiso cenar y esta mañana no ha querido desayunar. Bueno, le hemos puesto el suero, ayer estuvo con el suero, esta mañana también, y aún así ha comido muy poquito, está comiendo muy mal. Entonces, bueno, él tuvo una neumonía muy complicada y parecía que empezaba a remontar, pero es muy complicada. Está ahora mismo con medicación y todo y estamos viendo a ver qué podemos hacer con el periñín. Está ahora muy plof. Su carita. Está como un muñequito de trapo. Y nada, a ver, bueno, los bebés es que son muy delicados, al final son bebés y no tienen sistema, no tienen herramientas para enfrentarse al mundo, por eso son tan dependientes y pequeños vulnerables. Con lo cual, pues bueno, además, no sólo cómo se encuentra él físicamente, no sólo cómo está su cuerpo por dentro, sino que además tienen que tener mucho afecto porque son súper dependientes de la madre y les da mucha seguridad y les da, pues, ganas de luchar, que parece una tontería, pero es lo que marca la diferencia. Marca la diferencia entre los bebés que salen adelante y los que no, es los que mantienen esas ganas, aunque se encuentren mal, aunque, ¿sabes?, porque al final cuando se encuentran mal dejan de comer, se quedan apocaditos, inactivos y no comen y no luchan. Y cuando tienen un poquito de cariño, de amor, cuando se les trata, pues como tienen que ser tratados. Cuando haces el papel de su mamá, entonces es cuando hay alguna posibilidad. Vamos a ver qué tal. Valentino, estamos ahí, pues, haciéndolo todo lo que podemos y a ver qué tal. ¿Verdad, cariño? ¡Qué bonito!